¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos Aquí tenemos a la nueva Skin CD impresionante En cada utilización Una nueva skin Ah, y el arreglo del quizco Ah, no, arreglo no Que lo ha reventado Que lo han reventado el quizco Ya no se puede hacer quizco Cuando disparas, cuando apuntas y disparas Se te va la mira a Cuenca O a donde Ahora lo vamos a ver en una partida Igualmente eso ya se veía, eso fue de la semana pasada Claro, CD es que tiene como un retraso Y pone una cosa Cuando ya la ha puesto La semana pasada, ¿sabes? O sea, no sé Sinceramente, no sé No le voy a discutir Muchazo de De lo que hace Deja de hacer La mejor skin de CD Sí, 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 sí De hecho, pues En 3, 2, 1 Me llegará unos diamantes Que tiraré con el paquete Y ya Ahí está 1.180 diamantes Granada de gelatina Martínez de gelatina Y gelatino Vamos a ver si con 1.300 Da para sacarlo todo Tire Primer tiro No va a dar una mierda El truco está en que siempre lo da A la tercera Segundo tiro Tercer tiro A la tercera siempre toca algo Gelatino La skin es feísima Pero bueno Lo que hago Por vosotros, CD Lo que hago por... Pues Ok No me va a dar Vamos a ver si me da El otro El martillo O la granada Segundo tiro O sea, ya son 5 Sexto Aquí tiene que dar otra cosa Creo Sí El martillo Y la granada Gracias por no hacerme gastar tanto Está graciosa Pero es feísima Hola, Rix Me gusta el pico Está chulo el pico Pero la skin es fea Vale Vamos a tirar a otra que no tenga Por ejemplo Yo que sé Eh... Esa la tengo Esta la tengo Esa la tengo Esa la tengo Esta la tengo también, ¿no? Sí Esta la tengo Esta no la tengo O tíralo A ver si nos toca Mmm... Dale Ya lo tenía Hijo puta Ok, pues Es que si le pones eso Quita un poco la magia No creo que me vaya a tocar No me va a tocar No me va a tocar ya Ya no me toca Hijo puta ¡Eh! Que me ha tocado Muy bien Perfecto Gracias Por darme A la skin también Espinas de párame Y ahora ya el pico Ya te coronas, ¿eh? ¡Me da una granada de cascarón! ¡Hola gorda! ¡Dame! No, hombre, no Dame el pico ¡No! El pico eres lo mejor, tío Más money, más money Chicos, a las nueve Vamos a estar a tope Con Destiny, tío Porque ayer A Zana y a mí nos encantó Sinceramente Nos encantó Vamos Al límite Digo esto porque Entra Marce Y también va A jugar con nosotros Marce Que le gusta el man Y dice ¡Buey! Me da a mí que Tengo esto en plan Puesto en 720, ¿verdad? Y que me está chupando Todo lo que viene siendo Ok Bueno, o para ayudarnos O para morir también ¿Eh, Marce? Porque ayer morías mucho ¡Buey! De chill el traje Sí, sí De chill Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Muchas gracias por las relaciones, gorda ¡Puto! Hola, soy Gelatino Y te voy a partir la cara Bueno ¡No! ¡Suscríbete! 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 Me lo chupa a todo el mundo Me lo chupa a todos 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 Me lo chupa a todos